El caso de Estrella es un caso paradigmático de lo que pensamos que suponen los beneficios de entrar en una institución deportiva señera y aprovechando también los potenciales deportivos de la alumna. Ella no participaba de ser una de las mejores alumnas al darse cuenta de que podía beneficiarse de una institución como el Valencia Club de Fútbol que le podía facilitar una mejora general. Esta mañana cuando ha bajado al requerido los chavales, a ella todavía la reconoce. Mira, está ahí Estrella, mira, está jugando ahí, está en el entrene. O sea, que ella se usa como el paradigma de resultados positivos, conectando culturas del esfuerzo con la ambición deportiva que cada alumno tiene en el día a día. Me dijeron que me esforzara un montón, tanto en las escuelas como en el colegio. Y cuando tenía deberes, iba al gimnasio a hacer los deberes y todo. Me voy a concentrar muy, me voy a superar. Ahora estoy en el instituto. El primer trimestre, mes o menos. Ahora ya en el equipo estoy con mis compañeras súper majas, súper todo, en el KDT infantil, en el activazo. Ella ha tenido una evolución muy progresiva y en positivo. Tuvo que superar una lesión y en ese periodo demostró que es una niña fuerte, con ganas y que se fuerza para intentar conseguir sus objetivos. Este año decidieron que pasase a Fútbol 11 y darles la oportunidad en fútbol. En los entrenamientos se ve que es una jugadora que tiene mucho fútbol y tiene unas condiciones muy buenas para, si sigue trabajando esta manera, a ser futbolista en un futuro. Dirles a mis compañeros que si se esforcen, como yo y como todo lo que pudiera, que podamos llegar juntos. ¡Gracias!